hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy te traigo estas cuatro manualidades muy bonitas son estilo como rústico boho en realidad son muy fáciles y económicas así que empecemos con el vídeo y para nuestra primera idea es una cadastra decorada con jute y soga aquí los materiales chicas no se lo presente pero es fácil es jute soga y una canasta del dólar que estuve comprando pero yo quise darle otro toque ya que en las tiendas chicas son un poco costosas la verdad es que están cargas que son grandes porque hay pequeñito tamaño pero yo la quería más grande para poner como las cobijas para invierno los cojines y otras cosas que salen muy bonito ese estilo y nada chicas lo fácil de esto es que solamente tienes que forrar esta canasta hasta llegar a donde tú quieras en este caso yo empecé con la soga blanca porque quise dar ese toque del blanco o sea que el blanco es como limpio fresco delicado y una vez que ya terminé hasta donde quería con el blanco entonces empecé a decorar con el jute aquí como ven chicas ya empecé a decorar con el jute lo el truco de esta canasta es que no va a ser como la terminación de todas redondeadas sino que va a tener la misma curva que tiene esta y para esto van a ver al final lo que voy a estar haciendo porque la verdad es que me encantó el diseño de arriba y no quería perderlo si ustedes no lo quieren así también pueden hacerlo y seguir pero yo lo quise hacer idéntico a cómo está la canasta aquí como les decía que no quería perder el diseño que le iba a enseñar cómo lo hice lo importante de esto es que de trabajar con el jute es que tú puedes pegar de una manera que no se nota que cortaste y por ende yo estuve haciendo esa forma terminé la parte de arriba y después fui rellenando ese espacio porque si se fijan ahí no es redonda la parte de arriba sino como ovalada y quise darle ese mismo toque entonces terminé con la parte de abajo le puse dos líneas de jute arriba y comencé a rellenar entre esos espacios y así me quedó la canasta chicas muy bonita ya una vez que ustedes terminan no se ve dónde cortaste ni dónde pegaste no se ve nada parece que fue uno o sea se parece que es una sola pieza y no es así ustedes saben que estuvimos cortando y nada chicas para esta canasta yo estuve haciendo estas borlas no sé cómo ustedes les llaman sólo es medir el tamaño teniendo en cuenta que ustedes van a doblar esto ustedes lo estaban primero para saber cómo ustedes lo quieren y ya empiezan a hacerlo ahora lo que vamos a hacer que por la mitad lo vamos a estar amarrando chicas porque esto va a ser el cordón para seguir con la canasta o sea para pegar la canasta y solamente es aquí amarrarlo y tener ese cordón ahí para amarrarlo a donde ustedes quieran en este caso es en la canasta luego que ustedes lo amarran entonces van a estar haciendo la cabecita de la borla y es así mismo como lo ven lo van a estar amarrando con los las dos partes y así se forma la calcita de la borla ya ustedes que tienen este paso entonces proceden a cortar el tamaño que desean y también a abrir todos esos las citos que ustedes ven ahí lo van a abrir uno a uno en este caso yo utilicé la tibia misma tijera para abrir lo que es fácil no es difícil y ahora chica lo que estamos haciendo aquí es ya pegándolo yo estoy pegando con silicón caliente porque me parece que es una buena idea así pero si ustedes tienen otra manera de pegarlo o coserlo también pueden coserlo porque pueden pasar la aguja fácilmente por la por el yute pero yo estuve pegando para más facilidad porque de una vez voy a pasar a forrar la canasta por dentro así que ya van a estar viendo ese detalle y 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 para este paso chicas estuve comprando una cortina en donarama la corte la medí primero pero la corte no creo que quedara tan bien chicas porque la verdad que no soy muy experta en este paso pero yo le estuve haciendo manera como yo pensé que se veía bien pero lo estuve pegando con silicón el silicón funciona muy bien en la tela chicas no se va a despegar no se siente que se despegar no se siente que se despegar y lo que estuve haciendo fue haciendo como tachones porque al final en la cortina no es redonda entonces me quedó muy largo el estrecho o sea la parte de arriba entonces tuve que hacer como si fuera tachones para que me quedara bien al final el forro una vez que ustedes lo hagan chicas una vez que ustedes lo hagan chicas van a ver que es muy fácil ir pegándolo con silicón caliente y así me quedo como en forma de una cortina con tachones pero también se ve bonito se ve diferente y así lo estuvimos decorando espero que esta primera idea les guste nuestra segunda idea chicas son estas pampas que están muy de moda y lo que vamos a estar utilizando son estos pinchos que son más grandes son como de bazar y también yute esta manera así que es fácil solamente tienen que tener tiempo chicas buscar su película su novela favorita y ahí el pasito ir haciendo lo que ustedes les guste más o menos esto mide creo que 22 centímetros o 21 centímetros pero ustedes lo cortan como ustedes entiendan que le gusta el tamaño siempre tomando en cuenta que lo van a doblar en dos entonces esa es la forma de medirlo más o menos y así lo van cortando ya una vez que lo cortan se lo van a hacer un nudito de un solo amarre y así van a estar haciéndolo con todos los los yutes que corten pero para poder sostener mejor este amarre lo que van a hacer es poner un poquito de silicón caliente mis chicas para que se sujeten y dure más tiempo la hoja la verdad es que esta decoración me encantó ya les voy a estar mostrando en otro vídeo que este vídeo tiene una segunda parte de otras hojas que vamos a estar haciendo aquí también con yute la decoración con yute es hermosa y luego que ya tienen todas sus partes amarradas hasta donde la quieren lo que van a hacer es abrir todo esto chicas esto es súper fácil pero tienen que tener tiempo para trabajar con el yute hay que tener tiempo y ya en la parte final después de abierta la hoja lo que vamos a hacer es darle terminación en la parte de arriba porque se ve como un poco extraño entonces van a pegar van a hacer un nudo y van a pegar ahí y van a cortar un poquito más cortito de lo que está la hoja para que le dé como terminación de caída eso que queremos buscar y ya chicas solamente es hacer esto ya después le estaré mostrando otro tipo de hojas que están muy de modas ahora en otro vídeo y miren qué bello chicas ha quedado aquí lo estuve colocando en un florero que tengo de piso que yo misma hice de madera y miren qué lindo chicas miren qué la terminación en el medio cómo se ve el tejido es hermoso de verdad y ya verán con el otro vídeo las hojas que tenemos también que van en combinación también con estas espero que les guste nuestra tercera idea es este espejo decorado con yute y soga estos espejos chicas lo hemos visto anteriormente en algunos vídeos como el de diciembre que con esto fue que dice centro de mesa son un poco grandes los materiales los materiales que vamos a estar utilizando es este tablero espuma chicas que también lo venden en Dularama es como una cartulina con un poco de espuma floral así que se llama tablero espuma y este espejo y este espejo y lo vamos a estar pegando un poquito más grande que el espejo porque aquí le vamos a estar poniendo esta decoración que es en yute es el mismo proceso chicas que hicimos con la hoja pero en vez de colocarle un palito para que sea una hoja yo utilicé un pedazo de yute y fui amarrando de igual manera todos los pedazos que corté y después es abrirlo porque de verdad que se ve hermoso yo lo estuve abriendo antes de pegarlo y miren que lindo se ve llenito se ve muy lindo ese estilo me encanta y sé que también a ustedes los amantes de las decoraciones rústicas boho la verdad que se ve muy bonito ya aquí al final lo que estuve haciendo una trenza en tres con la soga y lo estuve pegando chicas para darle como otro estilo y que me combinara con las cosas que tengo en la casa porque la verdad me gusta un poquito de todo en la decoración no sé si a ustedes le gusta incorporar diferentes tipos de estilos a mí me encanta hacer eso y voy a estar decorando después en pequeños lugares como puede ser un pared baño una entrada una pared pequeña que tengan un pasillo se ve muy bonito hasta lo pueden utilizar como bandejita si así lo quieren y aquí chicas ya está terminado miren que bonito solamente es limpiarlo y ahora vamos a ver cómo lo pueden decorar por ejemplo yo lo puse en una pared y se ve espectacular pero ustedes también lo pueden hacer como en forma de bandeja y también hacerlo con un estilo redondo para nuestra cuarta idea es una bandeja que vamos a estar decorando esos son los materiales chicas yute tijeras un espejo de su preferencia y una bandeja plástica y silicón caliente aquí chicas es pegar el espejo en el mismo centro de la bandeja estuve utilizando esta bandeja porque pensé en colocarla en diferentes espacios de la casa puede colocarla también en un baño en la cocina en cualquier espacio que tú desees pero yo le estuve poniendo este molde porque así también me protege más la bandeja y si se moja o algo ya el cartón espuma o el tapero espuma no se me daña entonces tuve la iniciativa de hacerlo con esta bandeja aquí es solamente pegar el espejo en el centro tratar de que se quede muy en el centro y ya colocar la soga y el yute alrededor para cubrir todo esto que están viendo aquí vamos a cubrirlo entero yo empecé con la soga blanca para dar ese toque que ya ya hemos hecho en las manualidades anteriores entonces chica después fui terminando con el yute la verdad que le coloque este yute que es el tamaño mediano porque el grande se me terminó y fui dando terminación pero ya al final van a ver que queda muy fino y lo que estuve haciendo es una trenza de 3 para darle como más altura a la bandeja y también darle mejor terminación aquí empecé colocando una como por dentro una trenza de 3 por dentro para tener un borde más amplio para seguir para arriba o sea pegando hacia arriba otra trenza estuve colocando 3 trenzas más en la parte de arriba ven como ven aquí ya tengo la parte de adentro la trenza de 3 y seguí arriba porque ya tenía como un borde para seguir pegando y así van a hacer hasta el gusto que ustedes quieran yo no la quise tener muy alta es una bandeja un poco plana porque también la quería como para ver notar la decoración y también como ven aquí leí terminación en la parte de afuera porque no se notaba un poco el plástico entonces leí terminación y quedó perfecta me encantó quedó como un borde ancho como si fuera que la compré en la tienda mis amores así quedó me encantó estas cuatro manualidades que espero que también ustedes las hagan y ya aquí también chicas lo que hice fue que le coloque dos agarraderas con la misma trenza que estuve haciendo y aquí ven ya como quedó la decoración miren que bonita no se ve para nada en la bandeja de abajo plástica del soporte de verdad que a mí me encantaron estas manualidades la pueden decorar así para una entrada para una mesa que tengan en los muebles y también la pueden colocar en la cocina la verdad que la estuve colocando con tres jarras de vidrio que son para dulces y miren que bonita se ve esa es una manera también de decorarla y también hacer una linda decoración para el baño en caso que tengan un baño grande chicas hasta aquí fue este vídeo espero que sea de su agrado no olviden suscribirse compartir activar la campanita de notificaciones y regalarme un like chao nos vemos en la próxima y y y y y